Buenas noches, bienvenidos A conectar, solo por ti el rock se inspirará Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abre vuestras mentes, llénalas con un soplo de rock Que desalojen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock and roll se inspirará Ayúdanos a construir, soy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos Bienvenidos Que larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga Desde los tiempos de prisa, veinte años de camino Para fin poder gritar a los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Bienvenidos